¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no acabo la segunda vuelta cuando voy bien? Si no acabo... ¿Ves? Mierda, el rayo ahí, el túnel. ¿Por qué no acabo la segunda vuelta cuando voy bien? ¿Por qué no acabo la segunda vuelta cuando voy bien? ¿Por qué no acabo la segunda vuelta? ¿Por qué no acabo la segunda vuelta? ¿Por qué no acabo la segunda vuelta cuando voy bien? Bueno...